Como parte de acciones humanitarias, Cozumel recibirá un grupo de trabajadores mexicanos que se encuentran varados en un crucero de la compañía Disney Cruise Line, por lo que se prevé que el navío atraque en el muelle Punta Langosta el próximo jueves. De acuerdo con el presidente municipal de esa localidad, Pedro Oscar Joaquín del Bois, se trata de alrededor de 70 mexicanos, todos tripulantes de la embarcación Disney Fantasy, entre quienes se encuentran 15 ciudadanos de Quintana Roo. El alcalde detalló que todos los tripulantes se encuentran sanos y libres de COVID-19, sin embargo, serán sometidos a pruebas por parte de autoridades sanitarias a fin de descartar cualquier problema de salud. Una vez que el navío atraque, los tripulantes serán trasladados en otra embarcación a la zona continental hasta en el muelle Navega en Playa del Carmen, desde donde finalmente se dirigirán al aeropuerto de Cancún para volver a sus lugares de origen.